Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo Viernes Hi-Fi acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, Matina 4K acá en Matina 4K lo que buscamos es ayudarte con pequeños consejos, análisis, etc que te ayuden de mejor forma para elegir tus equipos de video, audio y entretenimiento de la mejor forma posible que se ajuste a tu gusto personal y por supuesto a tu presupuesto y es esa nuestra principal función quiero comenzar por supuesto agradeciéndole a nuestros mecenas en www.patreon.com.matina4k y a todos los miembros que aprietan el botón unirse porque hacen posible que existamos y que sigamos adelante y algo que vamos a empezar a hacer pronto, no sé si lo has notado pero bajo los videos hay un botoncito de super gracias si tú aprietas ese botoncito de super gracias que es como una suerte de propinas y que te gusta o te ayuda o de repente te salva algún video, nosotros vamos a... da lo mismo si es un video de ahora o del principio el canal a mí me va a notificar de eso y yo voy a hacerles un shoutout voy a ir a mandarles un saludo especial por supuesto y vamos a nombrarlos capítulo a capítulo, vamos a mostrarlos, etc eso va a partir desde la próxima semana porque ya me están enseñando ustedes saben que su viejo analfabeto Matina acá le tiene que explicar esas cosas y que ya me lo tienen explicado así que comencemos hoy, hoy les traigo una de mis marcas favoritas de Audi estoy hablando de los británicos de Worfdale con uno de sus modelos más populares sin duda y que ha sido un gran éxito que ya hemos revisado con esto creo que completamos la línea y estoy hablando de la línea Diamond que revisamos la 12.2, revisamos el 12.3 que son los floor stand o las torres y ahora vamos a revisar quizás el más económico conveniente porque hay uno más chiquitito todavía, el 12.0 pero si tú te quieres comprar un bookshelf económico que sea las 3B, bueno, bonito y barato mi recomendación sería el Worfdale Diamond 12.1 que es este ¿por qué Machina si el 12.0 sale más barato? vamos a hablar de eso, tranquila en John Wayne, como diría mi abuelo así que con calma primero que nada, el Worfdale 12.1 está en distintos colores está en color madera, en negro, en blanco que ustedes saben, Matina enfermo por el blanco así que por supuesto los pedí en blanco y la verdad que inmediatamente salta a la vista como un parlante muy bonito o bocinas muy bonita tiene por supuesto un acabado o una construcción de madera completa con un acabado glossy frontal con una grilla que cubre todo que es magnética lo cual yo agradezco bastante las grillas magnéticas me gustan mucho porque son de muy fácil utilización posee un woofer de 5 pulgadas y un tweeter de domo de 1 pulgada posee el sistema de construcción Bass Reflex que lo que hace es permitir que los bajos del parlante tengan mayor consistencia y puedan sonar mejor tiene una sensitividad de 88 decibeles y una frecuencia, un rango de frecuencia de 65 Hz a los 20 kHz así que anda bastante bien tiene una impedancia de 8 ohms bueno, 4 o 8 ohms pero 8 ohms en realidad es como funciona mejor y tiene la capacidad de que lo puedes levantar con un amplificador que ni siquiera sea tan potente aguanta de 20 a 100 watts pero la verdad que con un amplificador de 45 watts ya va a estar sonando bien no son parlantes hambrientos plantas de hambrientos son como los KFLS 50 que necesitas enviarle potencia para que puedan realmente destaparse en este sentido esto Warfeldale la verdad que está muy práctico para una sala por ejemplo pequeñita, mediana porque no requieren tanta energía no requieren tanta potencia entonces logran funcionar bastante bien en ese sentido en cuanto a sus dimensiones miden 25 centímetros de alto 18 centímetros de profundidad y perdón 31 centímetros de alto 25 centímetros de profundidad y 18 centímetros de ancho pesan 6 kilos por lo tanto ten en cuenta eso donde los vayas a colocar donde los vayas a poner ten ojo ahora ¿qué les voy a decir del sonido? la verdad que nuevamente no puedo sino empatizar la gran contratación que hizo Warfeld de contratar al señor Carl Heinz Fink porque realmente esta línea Diamond ha sido un éxito por todos lados ha gustado mucho el consumidor y es muy diversa hemos visto torres hemos visto parlantes más grandes como el 12.2 que es mi favorito incluyendo el que estoy hablando hoy día mi favorito es el 12.2 sin duda pero el de hoy el 12.1 se presenta como una gran opción económica para quien que necesite para un espacio más pequeño tiene un sonido bastante bueno un sonido nuevamente que nos recuerda al todo lo que es Cube Acoustic pero ya sabemos que es de Fink así que eso no tiene mucha novedad y suenan con una calidez británica que a mí me gusta mucho son unos parlantes muy buenos si tú quieres por ejemplo escuchar vinilo si tú quieres por ejemplo escuchar de televisión porque no aún le conectas a un receiver estéreo a través de cable óptico tu televisor o si tu receiver estéreo como muchos modernos tienen entrada HDMI Arc conectas ahí y son dos parlantes que te van a acompañar muy bien también si tú tienes un sistema por ejemplo te armaste una sala de cine que ya en una sala grande estamos hablando de una sala grande etcétera estos parlantes son perfectos añadidos como parlantes Surround porque cuentan con la potencia suficiente que en una sala grande van a otorgarte unos Surround con cuerpo y con presencia que se va a sentir la localización de sonidos de ruido de disparo de muy buena forma por lo tanto eso hay que agradecerlo son parlantes con presencia de bajo tienen bajo no con el cuerpo y la robustez del 12.2 que realmente era como que te envolvía un domo musical muy cálido acá siento que pierden un poquito en entregar esos detalles más finos que les falta el abanico de detalles que entrega el otro suenan súper bien pero no al nivel del 12.2 y acá te quiero hablar del 12.0 porque no los voy a analizar en el canal que son mucho más económicos y yo los recomendaría solamente para ocuparlos de Surround porque la verdad que esos sí tienen menos detalle a nivel de lo que requerirías para parlantes frontales y los bajos también no son tan potentes para parlantes frontales pero para el parlante Surround andan espectacular porque ahí tú tienes frontales que lleven ese trabajo tú tienes un subwoofer para los bajos entonces para lo que se les necesitaría que es Surround son fantásticos así que recuerda el Worfdale Diamond 12.0 solo para Surround esas son mis recomendaciones obviamente si usted lo tiene de estéreo y lo está disfrutando qué importa lo que hablo yo es simplemente mi opinión y como mi opinión nada más como un fanático de la tecnología y del audio estos 12.1 tienen la gracia que sí los puedes ocupar por ejemplo en un setup estéreo tienen un sonido que logra cubrir un poquito todos los tonos desde el tono más bajo hasta el tono más alto para que la música el sonido llegue agradablemente a tus oídos pero escuchemos un poco escuchemos un poco qué tal suenan estos Worfdale 12.2 12.1 perdón que ustedes saben que ya tenemos acá algunos videitos de muestra así que los vamos a poner ahora por supuesto hay que entender que están grabados con una cámara estéreo de fuera así que trate de ponerse su audífono y tengamos una pequeña mirada qué tal suenan estos Worfdale 12.1 ¡Grofala! ¡Grofala! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.